El Dardo de Petris es diputado nacional por el Frente para la Victoria y obviamente vamos a seguir conversando ya a partir de ahora de la actualidad que es mucha. Edgardo, ¿cómo creo que tuvo alguna declaración hoy por la mañana? En el sentido de que supone que esta cuestión de los cortes no es así... digamos que es algo intencional. ¿Lo entendí bien? Yo planteé que había un escenario de hacer aparecer a los cortes como un hecho más de encontrar un lugar para golpearlo al gobierno y no discutir la cuestión de fondo que es el tema energético y vincular la crisis política, la crisis social y el caos y sumarlo en todo caso al problema de los cortes. Pero como que hay alguien bajando palancas. No, no, no. Me parece que hay un tratamiento de la problemática energética con un objetivo que es más golpearlo al gobierno y plantear que... ¿Pero hay parte de los medios? Y hay parte, sí, sí. Hay parte de la corporación mediática que lo está planteando. Fíjese el tratamiento que le dieron al tema del autocuartelamiento policial. En cadena hicieron un tratamiento, lo que fue una sedición, primero, contra la democracia y contra las instituciones de la República. Lo que fue un hecho brutal de una corporación policial, de un núcleo muy minoritario de la corporación policial, que consiguió una reivindicación salarial, poniendo en riesgo la institucionalidad, y es más, usando las armas que le da el pueblo para cuidarnos para una negociación sectorial, a eso lo... y que aparte alentaron robos organizados y planificados, dijeron que fueron saqueos, fueron robos organizados. Y le dieron legalidad a un conflicto que pone en tensión a la propia población, porque a partir de ahí se inició una campaña de psicosis y parecía que toda la policía estaba autocuartelada, que se habían levantado en armas y que todo el país estaba saqueándose. Esa fue la cobertura mediática. En vez de decir, un juez se tiene que constituir, declarar, nula de toda la nulidad los acuerdos que se hicieron con esta brutalidad. ¿Los acuerdos de salario? Totalmente. Y los gobernadores conceden, en aquellos lugares que se levantaron y se autoacuartelaron, conceden porque evidentemente cambian el eje de lo que era, tanto en Córdoba y Santa Fe, policías fuertemente sospechadas, muchos hechos presos por su vínculo con el narcotráfico, terminan salvando sus responsabilidades y transformando esto en un problema salarial. ¿Y cómo reclamaría usted en el caso de estar en el lugar de la policía un aumento salarial? Habría muchísimas formas de reclamar. ¿Por ejemplo? Nunca la huelga, jamás la huelga. Eso es sedición lo que se hizo. Pero por ejemplo... Yo creo que hay que hacer una discusión muy importante sobre el tema de la policía. Me parece que es un problema no solamente del gobierno, pero mientras discutimos, ¿cómo le pagamos mejor? Bueno, no solamente hay que discutir cómo se le paga mejor a la policía, que creo que hay que discutir también cómo se le paga mejor. Me parece que lo que hay que discutir a fondo es cuál es el rol de las policías provinciales. Y no tapar este vínculo también que tienen las cúpulas policiales con el narcotráfico o con el delito. Con el asesinato por encargo, con el robo planificado de autos o... ¿Y eso no sería justamente el Estado el que tendría que descubrir esos vínculos? Yo creo que hay un déficit muy fuerte del Estado acá. Ahora, de los estados provinciales, las policías son responsables de los gobernadores, de todos los gobernadores. Y muchos intendentes también, ¿eh? Que a veces tienen a la policía como una fuerza de ocupación territorial. No quieren discutir. ¿Saben por qué no quieren discutir? No solamente porque hay que desarmar negocios muy grandes ahí y hay que depurar, sino porque se le tiene miedo. Porque esta policía también mata. Mata de manera directa o manda a matar vía sicarios. Entonces la dirigencia política, la dirigencia sindical, mejor no discutamos mucho este tema, a ver si nos la pegan a nosotros. Si eso lo sabe usted, como para venir y decirlo acá, ¿lo debe saber también gente que tiene capacidad de actuación de hecho para empezar a cortar eso? Todo el mundo lo sabe. Pregúntele a Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo no lo sé, pero que lo sepa yo... En general lo intuye, usted lo puede intuir como periodista. Por eso. Y la sociedad también. Pero puedo hacer poco, digamos. En cambio, un gobernador puede hacer algo. Yo tengo más responsabilidad, evidentemente, pero mayor tienen los gobernadores. Mayor tienen los gobernadores. De los que gobernaron en democracia. Lo que pasa es que estos son temas... ¿Y por qué no hacen nada? Algunas cosas se hicieron, algunas se avanzaron, otras retrocedieron. Yo creo que no se asume de fondo una discusión pública y política sobre la reestructuración de estas fuerzas. Nosotros asumimos sobre las fuerzas nacionales. Miren, podrán estar más o menos de acuerdo. Ahora, el ejército, la marina, la aeronáutica, la gendarmería y la prefectura. Ahora, de cara a la sociedad, nosotros discutimos su transformación. Y es más, planteamos, separamos aquellos sectores que habían estado, por ejemplo, masacrando y asesinando compañeros. Los juzgamos, los condenamos. Los metimos presos. Tratamos de desarmar todos los negocios económicos. Y tenemos una conducción civil de esas fuerzas. No delegamos la conducción de esas fuerzas en la propia fuerza. Yo creo que la crisis de las policías, las que nos puso al borde de una crisis muy profunda, a todo el sistema político y de representación de la Argentina en estos últimos días, por eso yo estoy planteando que lo que debería hacer la justicia, los jueces tan rápidamente... Pero, ¿cree que el gobierno federal no tiene ninguna responsabilidad? No, no, yo creo que nosotros no... Se podrá discutir el tema del financiamiento, pero acá la constitución es muy clara. Los responsables de la fuerza policial son los gobernadores. Mire, nosotros podemos discutir una refinanciación de deuda a las provincias. ¿Usted cree que si las provincias... ¿Se hizo bien no mandar ayuda a Córdoba cuando el tema ardía? Primero que no quiero discutir los entretelones. Yo, el jefe de gabinete dijo muy claro, no recibió ningún llamado del gobernador de la Sota, que por otra parte estaba casi de vacaciones en Centroamérica, que aparte empezó él, que tuvo hace más de 30 días el gobernador de la Sota, había tenido una movilización fijada de familiares. Pero los llamados fueron probados, Eduardo. Bueno, yo, si se llamó y hubo especulación para no mandar a la gente almería, fue... ¿No debería haber intervenido el presidente en un caso tan grave? Si la presidenta, primero, insisto, es una responsabilidad de los gobernadores, porque si no, entonces, ¿para qué elegimos gobernadores? ¿Para qué elegimos diputados provinciales? Pero en otro... Y está previsto en la constitución. Sí, está previsto. Que es cuando la provincia solicita ayuda al gobierno de darla. Me parece que de la Sota, él mismo lo dijo, ahí se inició el conflicto, no dimensionó el nivel de confrontación que le habían planteado. Nosotros ya lo sabíamos. Mire, se encontró cocaína en el despacho del jefe de narcótico de la provincia de Córdoba. ¿Usted se imagina la conmoción que había en la Argentina si se encontrara cocaína? Yo, déjeme decir, en el despacho del jefe de la policía federal de una fuerza nacional, estarían pidiendo casi juicio político a la presidenta. Entonces, me parece que los gobernadores, tanto de la Sota, antes Bonfatti, Bonfatti lo había denunciado, había tenido otra actitud... ¿Pero no cree que la presidenta debería haber actuado? No, la presidenta actuó. ¿Pero cuando ya era tarde? No, pero la presidenta actúa. Tampoco puede disponer la movilización de gendarmería sin... ¿Lo ha dispuesto? No, pero previa decisión de un pedido formal. ¿Y acá lo hubo un pedido? No hubo, no hubo. A ver, de la Sota, después lo quiso transformar, diciendo que llamó... No, a ver, es un problema provincial. Pongámoslo ahí, es un problema provincial. Y el gobernador es el jefe que tiene que ordenar y que tiene que conducir los destinos de esa fuerza. No nos transforme en un problema de Córdoba o de Santa Fe, en un problema nacional. En todo caso, si quieren discutir, ahí lo convocó el jefe de gabinete para discutir. Comparte el criterio de Capitanich, de que volviendo al tema energético, ¿no? De que en realidad no tenemos luz un poco por el éxito del modelo y no porque hemos fracasado. Si me permite, yo, nosotros hemos incorporado más de 8.700 megavatios al sistema. ¿Pero no alcanza? Bueno, pero yo, claro que no alcanza. Hay un crecimiento en la economía muy importante. ¿Pero no hay inversión? Fíjese, fíjese que... ¿Pero cómo explica la no inversión? No, pero, no, no, inversión, sí, al contrario. Mire, las obras, lo que explican los 8.727 megavatios es la terminación de esa ciudad, 1.800 megavatios. La central San Martín, 830 megavatios. La central Belgrano, 830 megavatios. La central Ensenada, 560 megavatios. La central Brigadier López, 280 megavatios. La central Pilar, 500 megavatios. Enarsa distribuida, 1.054 megavatios. Energía Plus, 1.500 megavatios. Y la hidroeléctrica Caracol de San Juan, 120 megavatios. Pero no alcanza. Bueno, pero, y si hay un crecimiento importante en la Argentina, las inversiones... Yo le cuento a usted, mire, yo le cuento. Pero si no se invierte y no se dan las condiciones para invertir. No, le estoy diciendo que hay inversión. Debido dijo que el problema, sin embargo, no era de generación, era de red. No, no, también es... Que hay problemas, hay problemas de red. También hay... En los últimos 5 años se compraron 6 millones de aires acondicionados. Y un aire acondicionado funcionando a 20. Tiene el mismo consumo que 8 heladeras. Ahora, ¿por qué? También tiene que haber un consumo responsable de la comunidad. Ahora, ¿por qué cree que la gente compra aire acondicionado y no invierte un peso para ver luz? No, si, ¿cómo? Le estoy diciendo que hemos invertido, al contrario. Y le estoy diciendo que cuando no se invirtió, cuando no se invirtió fue en la década de los 90. Nosotros venimos de un déficit estructural. Las empresas distribuidoras que son, según debido, las que tienen el problema, porque es un problema de red, dijo... Me remito a las palabras del ministro. Sí, también tiene un problema de red. También hay un problema de red. Están fundidas completamente. La acción de Edenor llegó a valer dos centavos. Mire, no están fundidas. En el norte... Edelap no existe más. Yo les comento. El sur y Edenor están en la lona. Están formados con el tema energético. El norte y la Patagonia, 10 provincias en los 90 hasta el 2003, estaban desconectadas eléctricamente. Desconectadas eléctricamente. El suministro eléctrico del norte argentino dependía un 50% de energía de Paraguay, que venía por clorinda. Ya Cirtá y Estucha II estaban paralizadas. La potencia eléctrica era de 17.900. O sea, no sé, ni un aire acondicionado más se podía tener en la Argentina. En la década de los 90, mire esto, mire este dato. Se hicieron nueve gasoductos de exportación para gas, que no tenía reserva certificada de los argentinos. El 50% no tenía gas. Y se hicieron nueve gasoductos, ¿para qué? Como negocio privado para enviar al exterior. Ahora, ¿sabe cuál es el tema? Que nosotros estamos comprando el gas a siete veces el precio que lo pagamos acá, por eso no tenemos gas. No, 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 está equivocado. ¿Cuánto le pagamos el gas a Bolivia? Está equivocado. ¿Cuánto le pagamos el gas a Bolivia? Lo que yo le estoy planteando es que la matriz... ¿Cuánto pagamos el BTU de FIUALOI que viene por barco? Pero usted sabe que no solamente nosotros importamos energía. Brasil le importa cuatro veces más que nosotros. No, no, no importa el tema brasileño. Uruguay nos importa... Pero bueno, a mí me importa lo que es, lo que es. No, no, usted le tiene que importar más cosas porque el problema... Yo le pregunto, ¿por qué usted está dispuesto a pagarle a un extranjero siete veces el valor que le paga un argentino? No, no, mire, este... ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Usted le tiene que importar... Me importa por eso le pregunto. No solamente le tiene que importar lo de la Argentina, porque el tema energético no es un problema nuestro, amigo. ¿Por qué nosotros le pagamos el combustible líquido? El gas que viene como combustible líquido en barco, siete veces el precio que pagamos internamente. Mire, en Brasil, la energía eléctrica, no solamente que importan más que no, sino que la pagan más cara. Esta la pagan once veces más cara en Chile y en Uruguay. Lo que yo le estoy diciendo es que no hay que discutir sobre los cortes y los cortes. ¿De dónde estamos y a dónde fuimos? Hoy hay mucha más capacidad de generación eléctrica, mi amigo. Hoy hay cinco millones de puestos de trabajo nuevos. Bueno, lo que pasa es que importamos 13 mil millones de dólares de frío de lóbulo. Y lo pagamos un ojo de la cara. Bueno, si usted quiere plantear consignos, planteelo. Yo le estoy diciendo que la Argentina... No, yo le estoy dando realidades. No, pero yo le estoy planteando que usted me dice que no hay inversión. Yo le digo que sí, hay inversión. Le estoy diciendo de dónde venimos, de la década de los 90. ¿Qué invirtió Edenor? ¿Cuál es la capacidad de inversión de Edenor? Pero, a ver, yo no vine a defender Edenor acá. Yo vine a hablar de un problema energético y de cómo nosotros lo estamos resolviendo. Los cables que llegan con luz acá son de Edenor, ¿eh? Y le estoy diciendo que... Y los cables que llegan con luz al sector sur son de Edenor, ¿eh? Así que si Edenor y Edenor no invierten, estamos mal. Evidentemente, usted quiere hacer un monólogo y no quiere discutir los problemas centrales. Porque a usted le molesta que yo le diga que en la década de los 90... A mí no me molesta nada. ¿Sabe qué pasa? Un país que no tiene memoria es un país que no tiene futuro. Pero a mí no me interesa. A usted no le interesa, a mí sí me interesa. A mí me interesa que me dé respuesta. ¿Usted cuánto paga de luz? A mí sí. ¿Cuánto paga de luz? Aparte, la tarifa estamos pagando muy barato en Argentina. Y bueno... Y en Córdoba se paga... Y bueno, y ese fue el chiste que hicimos durante 10 años. Nosotros, el... Por eso nos quedamos sin inversión. El costo de la energía eléctrica... Por el chiste de regalar las cosas. Bueno, si usted va a hablar usted, entonces no sé para qué me invita. Pero porque usted no me da respuesta. Pero yo le doy respuesta. Tenemos diferencia, mi amigo. Tenemos diferencia. Usted está haciendo un planteo que no es correcto. El costo de la energía eléctrica y de las cloacas y del agua potable en los 90 era el 20%. Y es el 3%, mi amigo. El 3%. Y hoy hay un país con industria. Hay un país con 5 millones de puestos a trabajos nuevos. Hay un país que en la década de los 90 teníamos casi el 30% de desocupación. Y hoy tenemos el 8% de desocupación. Y hay un crecimiento del consumo. Eso no es verdad. Y hay un crecimiento del consumo eléctrico. Eso no es verdad. Bueno, eso lo que dice usted es que evidentemente abreva en una estrategia de tirar datos sin conocimiento. Y aparte pensando en una cuestión política. El que tira datos según los datos del INDEX es usted. El 8% se lo sonó la cifra del INDEX. Vamos a corroborarlo. Y le digo más. Atucha, que estuvo parada durante mucho tiempo, empieza a tirar 743. Y 5 megavatios. El interconectado. Usted sabe que el interconectado eléctrico llegó hasta el río Turbio. Usted cree que la inflación es del 9% al avance. Mi amigo, usted sabe que el interconectado eléctrico llegó hasta el río Turbio. El río Turbio que yo conocí tenía 1.500 kilómetros de piedra. Ni siquiera rutas. Hoy los aramitos tienen ruta. Hoy tienen el interconectado eléctrico nacional hasta el río Turbio. 2.300 megavatios térmicos en construcción. Escuche. Vuelta de obligado, 800 megavatios. Belgrano, 800 megavatios. Brown, 300 megavatios. Cierra de ciclos combinados, Viral de López, 140 megavatios. Y de Ensenada, 280 megavatios. Se inicia ya la construcción de 3.000 megavatios hidroeléctricos. De la empresa Néstor Kirchner, Jorge Zepan, Los Blancos y Chihuidos. Entonces, no me diga que no hay inversión. Eso está parado porque el crédito se paró. La inversión hay, lo que también hay, una desfachaté de muchos que hablan, habiendo sido secretarios de energía, del fracaso de la Argentina, tanto durante la dictadura militar, tanto con el radicalismo. No son ciertas, las dos represas están paradas públicamente, paradas. El crédito se cortó, no se van a hacer. Usted quiere justificar un discurso. No, no, usted no pregunta. Usted califica o descalifica. No, yo pregunto y usted no me da respuesta. No, usted no pregunta. Yo le doy toda la respuesta. Me vine con los datos porque sabiendo... Le pregunté si usted cree que la inflación es del 9%. No me contestó nada. Pero usted transforma la inflación, salta la inflación, salta el tema eléctrico. Yo estoy acá para preguntar, yo tengo 40 minutos para aprovechar el tiempo. El tema precio es una discusión que nosotros estamos abordando y aparte... Yo le hago una pregunta concreta. ¿Usted cree que el 9% de inflación anual es cierto? Porque la inflación anual es la que mide el INDEX. O sea, el 9%. Es la que mide el INDEX. Que pueda haber discusión, que podamos mejorar la situación. La calidad de los datos que me dieron más o menos. Ahora, tampoco me creo que la consultora que mide 5 productos y dice que la inflación es del 60%. O sea, yo tengo que concluir que esa es una operación económica. Que la calidad de los datos que usted maneja es la misma que la del INDEX. Usted cree que la inflación es la del INDEX y yo tengo que sacar en conclusión que todos los otros datos son iguales. Lea lo que dijo la industria, que la industria creció al 1,7. Creció menos, pero creció. No en recesión, como están planteando por todos lados. Y nosotros, aún con la crisis internacional, defendimos los puestos de trabajo. Y mejoramos los salarios de la Argentina. Y si quiere hablar de inflación, hablemos. Pero hablemos de las 200 empresas que son formadoras de precios y son las que transforman en ganancias lo que es ingreso de la población. Eso es lo que ustedes no quieren discutir. Ustedes quieren discutir el INDEX. Lo que no quieren discutir son las 200 empresas formadoras de precios que son las que transforman en ganancias el salario de la Argentina. La impresión del Banco Central acompaña el crecimiento de la economía, acompaña el crecimiento de los bienes, de los servicios, y sobre todo acompaña las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina. Sí, por supuesto. Estoy hablando muy en serio. Pero lo estoy hablando en serio. ¿Usted me está diciendo que la emisión del Banco Central es par y paso con el crecimiento del PBI? Sí, por supuesto. ¿Pero usted sabe lo que está diciendo? Pero ¿y usted quién es para decirme a mí si sabe o no? No, yo sé. Bueno, bueno, presentes en una lista, bótelo y vaya al Banco Central y ponga a usted presentar el Banco Central. No, porque ese no es mi trabajo. O sea, entonces no diga... Ese no es mi trabajo. Está diciendo cualquier cosa. No. O sea, periodista, perdóname, está diciendo cualquier cosa. No, no. Porque yo le estoy dando datos concretos de inversión y usted me dice que no. Bueno, entonces, ¿cómo es? No, usted me está diciendo que los datos son los del INDEC. No, los datos son... Entonces lo dejo en manos que la gente juzgue a ver si la gente respalda eso. Usted sabe que la confrontación real con los datos nuestros y con nuestro modelo es con las corporaciones económicas. Es con el poder. Y usted sabe bien que hoy lo que se está discutiendo es una devaluación de la moneda nacional a 15 o 20 pesos como están planteando las corporaciones económicas. Usted cree que hay un conjunto de malvados que persigue por un interés propio y que se opone a los intereses del pueblo. Usted cree que hay un conjunto de intereses económicos que, por supuesto, están planteando un cambio de modelo. Y están planteando la devaluación de la moneda nacional a 15 pesos. No tengo duda. Usted cree que la tasa de crecimiento de PBI es igual a la tasa de emisión. Mire, amigo. Le hago una pregunta concreta. Responda una, Eduardo. Una. La tasa de crecimiento de la economía ha tenido un promedio de más del 7% en los últimos 10 años. Y la tasa de crecimiento de la economía nos ha devuelto a los argentinos más de 5 millones de puestos de trabajo. ¿Usted cree que la tasa de emisión es igual a la tasa de crecimiento de PBI? La tasa de crecimiento de la Argentina nos ha devuelto que cuando teníamos 200 convenios de colectivo de trabajo y teníamos más de 2.000 convenios de trabajo. La tasa de crecimiento de la Argentina en este momento es cero. Bueno, entonces, bueno, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Pero eso no es una cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es una cuestión de mirar las estadísticas. Es como otros economistas que dicen que estamos en recesión. Pero fíjese la generación de empleo. Otros economistas que dicen que estamos en recesión. Fíjese la generación de empleo. Ahora, usted ahí me salta a decir que la tasa de emisión es igual a la tasa de crecimiento. Mire, yo, la verdad que... Pero por favor, Eduardo. Nosotros venimos a defender la integralidad de la política económica. Pero defiendan las comunidades. Y sobre todo venimos a defender un proyecto. Pero defiendan las comunidades. Yo no me vengo a poner si hay un punto más o una coma menos. Acá discutamos los intereses reales que se discuten, que se constituyen cotidianamente todos los días. Pero defiendanlo con verdades, Edgardo. No con el INDEC. Porque lo está defendiendo con mentiras. Yo estoy hablando de la integralidad. Está subvaluando el interés que usted defiende si su herramienta es el INDEC. Bueno, si usted a partir de la denuncia del INDEC invalida en toda la política, ahí está bien. Pero lógico. Si usted... Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Si usted... Porque nosotros lo vemos cotidianamente a nivel de consumo de la población. Si usted maneja los números de modo que... Vaya a los restaurantes, vaya acá a la zona de Palermo. Vaya los viernes, sábados, para ver el consumo. Y eso, ¿qué porcentaje de población es? ¿Qué porcentaje de población es? Vaya a los barrios a ver la asignación universal por hijo. El impacto que tiene la asignación universal por hijo. Como ha derrumbado índices de pobreza y ha derrumbado índices de indigencia. Esa es la misma gente del mercado blue. Que ustedes mismos dicen que es muy chico. La verdad es que el mercado blue es un mercado ilegal que presionan para la devaluación de la población nacional. Es la misma gente que va a comer acá. La misma gente que va a comer acá. Yo no soy nadie para dar ningún consejo, ninguna sugerencia. Pero usted está subvaluando... No, no es que no es nadie. Usted es alguien que moviliza conciencia a través de la televisión. Ah, no, sí, no sabe. Sí, sí, claro. Bueno, no importa. Usted es como la mayor periodista independiente y dice, no, y cuando juegan un partido en términos políticos... Yo no soy importante. Muy claro. Lo importante es que si usted defiende... Estamos teniendo diferencias en cómo vemos la Argentina. Defiende un valor. Defiéndalo con herramientas que sean verdaderas. Porque se está haciendo un flaco favor al objetivo que usted defiende utilizando una herramienta mentirosa. Mire, la verdad que primero los datos no son solamente del INDEC. Los datos son de la industria, los datos son del agro, los datos son de las provincias, los datos son de las universidades. ¿Por qué usted cree que nosotros podemos manejar? Y los datos son de la realidad. ¿Sabe cuántas cabezas de ganado perdimos? ¿Nosotros no lo... ¿Cómo? ¿Sabe cuántas cabezas de ganado perdimos? Sí, ¿sabe por qué perdimos muchos de los ganados? ¿En los últimos 10 años? Porque se van a la soja porque es más rentable. ¿Pero sabe cuántas cabezas de ganado perdimos? El rodeo completo de Uruguay. Mire... 10 millones de cabezas. Mire, yo... ¿Sabe cuántos tambos perdimos? Voy a corroborar... Vamos a corroborar esos datos. Lo que está claro es que si se fue, si se dejó de producir carne, muchas de esas decisiones son porque fueron a producir soja. Liberaron tierras que antes estaban en el ganado para producir soja que da mucho más ganancia. Y la gente no se... De los sectores productivos. Pero usted recién se entera que... Lo que nosotros queremos discutir. ¿Usted recién se entera que el gobierno es un gran emisor de señales? Obviamente, si usted le tira señales de que lo único que tiene que cochecear es soja, 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 y la gente va a cochecear soja. Si usted le destruye el mercado de carne, le destruye el mercado lácteo. El gobierno... ¿Sabe cuántos tambos se fundieron? El gobierno, mire. ¿Sabe cuántos tambos se fundieron en la Argentina, Edgardo? Mire, si usted quiere discutir tema por tema, hacemos un planteo de tema por tema y venimos y lo discutimos. Acá estamos hablando de la política general del gobierno. Y se la sigo otro día porque... Y nosotros, bueno, pero nosotros tenemos una decisión. Paulino me está esperando. Nosotros tenemos una decisión. Que seguir sosteniendo este rumbo... Bueno, lo invito de vuelta. Lo invito de vuelta otro día. Pero venga con datos verdaderos. No, no, son los datos verdaderos. No venga con que la inflación es un 9%. Ah, claro. No venga con que la inflación es un 9%. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausita para poner esto en orden. Y ya los recibe Paulino Rodríguez.